todos los cubos del lugar bueno pues en esta ocasión les traigo un unboxing de parte de cubos cubic un lugar donde solamente pude encontrar este cubito porque yo lo busqué en muchos lados y de plano no lo encontraba y pues el paquetito está aquí aquí pueden verlo miren llegó por medio de creo que de red pack así que aquí está vamos a abrirlo creo que vamos a necesitar esta navajita que está aquí que ya muchos de ustedes ya la han visto entonces vamos a empezar a cortar así cortamos rápido ahí está red pack nada pues sí bien de hecho de hecho está grande el paquetito este según yo nada más viene aquí un cubo aunque a ver bueno este ya está por aquí a ver qué es esto a estos son los tipos de permutaciones no gracias por tu preferencia para ti que eres especial perfecto utiliza el cupón cultura 20 a que chido aquí está miren cubos cubic vamos a sacarlo más ahí pueden ver toda la información el número de teléfono la página de internet y el correo por si quieren mandar correos y pues aparte por lo pueden encontrar en youtube en facebook en twitter y en instagram ahí está perfecto válido hasta 31 de diciembre del 2017 y pues aquí pues para todos los que hacen velocidad y todo eso pues aquí todo eso les puede servir que viene bueno pues vamos a ver vamos a ver si no hay otra cosa aquí no ya no veo ninguna otra cosa se va a ser raro que el paquete sea tan grande aquí está el ticket y todo eso no bueno se va a ser raro que el paquete sea tan grande porque según yo nada más era uno entonces a ver vamos a ver qué hay por aquí vamos a abrir por acá está ah pues creo que a ver vamos a ver vamos a abrirlo más como si fuera una cirugía y ahí está perfecto este cubo es de a ver órale jajaja a ver creo que es un warrior no perfecto a ver vamos a ver esto que es ah pues estas son las las clásicas instrucciones ah es un stickerless saludos gerardo jaja de cubos cubic que chido jajaja y la carita sonriente que bien ah miren aquí está órale cubic perfecto jajaja está chido órale saludos gerardo pues no sé si ustedes sepan pero pues tengo varios cubos así stickerless y todo eso y están firmados por las tiendas donde he comprado y todo que bien y pues este cubito pues supongo que pues muchos ya de ustedes lo conocen está más o menos corta esquinas más o menos se ve bien está bonito me gustan los colores y todo eso stickerless así no es tipo candy es así normal me gustó y más porque está aquí firmadito no saludos gerardo jaja de cubos cubic perfecto y aquí está esa genial entonces te vamos a poner por aquí y ese vamos a ponerla acá ahí que se vea y pues este ya no tiene nada esta poco no tiene nada y aquí vamos a ver esto lo ponemos por acá no sé por qué son dos es que creo que el paquete es así vamos a ver este cubito al igual que ustedes ya lo conocen ahí está dice cubetwist assemble kits cubetwist.com vamos a abrirlo por acá arriba porque en este lado ahora sí en este lado trae lo que es un 3x3 con la clásica bolsita de discos pero pues tiene un montón de hoyitos no y ustedes dirán y porque tiene hoyitos o qué onda y pues de hecho el 3x3 pues se mueve se mueve bien mucho mejor que un cubo rubik de hasbro pero pues obvio no es de velocidad aunque si tiene algo de corte de esquinas pero muy poquito y pues entonces ustedes dirán y para qué estos hoyitos para qué ah pues muy sencillo pareciera como si fuera lego y entonces significa que aquí vienen todas las piezas que hacen falta para este cubito vamos a abrirlo por acá esta es la versión 2 porque la versión 1 creo que nada más tiene para hacer este 4 tipos de bandaje ahora sí de bloqueos y este ya trae para hacer 5 tipos aquí están todas las piezas genial aquí están todas perfecto vamos a ponerlo por aquí y orale que chido vamos a ver porque aquí están todas estas piezas que son piezas de uno por uno miren aquí pueden ver porque todas estas piezas se ponen acá y el chiste con estas piezas es hacer pues todos los tipos de combinaciones que se puedan hacer para hacer bloqueos y diferentes tipos de cosas por ejemplo vamos a poner este centro aquí este centro aquí entonces si este es naranja de este lado pues obvio tiene que estar un rojo entonces lo ponemos aquí y este que es azul es azul, no este no es azul el verde, el verde dónde estaría pues aquí no ahí está y pues este verde entonces de este lado que hay pues un azul y pues del otro lado pues que habría pues un amarillo perfecto, no sé si las piezas se puedan poner entre estos dos aquí no, aquí como que no se puede pero entonces si ustedes quieren bloquear estas dos piezas pues entonces ahí es donde entran todas las demás piezas que están acá miren aquí está, estas son las piezas más grandes estas son las que son en forma de cuadro por ejemplo quitamos esta piecita es un poco difícil quitarlas deberían tener una muestra como para poderles quitar y necesitan algo de uña para poder quitarlo y ahora si ya lo estoy pudiendo quitar ahí está y entonces este ya lo pueden poner aquí así perfecto y ya entra en los cuatro y ya con eso ya se bloquea ahora si toda esta parte no, puede seguir girando así pero esto ya está bloqueado y así el chiste es que pueden armar todo el cubo y pues ahora si poderlo bloquear entonces por ejemplo este vamos a quitarlo este amarillo lo quitamos lo quitamos, lo quitamos todo y esto lo ponemos por acá aquí están los diferentes tipos que se pueden hacer por ejemplo este este sería para poderlo hacer de esta forma ah mira de hecho se le cayó un centro ah aquí está miren vamos a quitarlo ya lo quitamos ahora si ya se lo ponemos aquí eeeh y este por ejemplo este puede bloquear todo esto ya ven miren a su mecha bloquea toda esta parte de plano este ya no se podría mover solamente se podría mover así y así y pues el chiste de todo esto es ocupar todas estas piecitas que hay para poder hacer un cubo pues con los bloqueos que ustedes quieran ¿no? por ejemplo estas son estas piezas este para bloquear pues cuatro este para bloquear seis este es pues nada más para uno y aquí debe de haber para bloquear tres y para bloquear dos eeeh por donde está ah está por acá vamos a abrirlo por aquí por ejemplo aquí vamos a sacar unas piecitas por ejemplo este que le digo es para bloquear tres por ejemplo estas tres de aquí arriba los ponemos y aquí queda bloqueado ¿no? tres ah de hecho aquí dice cube twist perfecto y por ejemplo hay otras piecitas que nada más es para bloquear dos por ejemplo como esta y esta la ponemos pues en el blanco que va aquí ¿no? perfecto ahí está muy bien ¿no? de hecho hay unas modificaciones que hacen las personas que en lugar de poner esto pues ponen lego ¿no? y ya pueden poner los legos y todo se ven padres pero pues a mí me gusta un poquito más este se ve más chido ¿no? que bien y pues este pues para ver cómo queda pues vamos a hacer una una modificación ahora sí al azar para ver si realmente se puede mover o no entonces vamos a empezar a poner todas las cositas y ya está y ya está y ya está pues vamos a hacer una Y pues bueno, después de pegarle todas las piezas Pues así se ve, ya ven Por ejemplo este no tiene ningún bloqueo Este tiene este bloqueo de 3, este tiene este bloqueo De 2, este tiene este bloqueo Que es de 4, este tiene este bloqueo Que es el más grande, que es el de 6 Y pues esta de plano tiene bloqueos Aquí de 2, de 2, de 2, de 2 y el centro libre Entonces pues aquí está esta Modificación, bonita y todo eso Y pues el chiste de todas estas piezas Es que ustedes pueden hacer un cubo 3x3 Con la modificación que ustedes quieran Y pues a ver, vamos a ver si esta cosa gira Aquí no gira porque Está bloqueado por este, en el centro No gira porque está bloqueado por este Arriba pues tampoco gira porque Está bloqueado, ¿no? Y aquí a los lados Tampoco, porque está bloqueado por este Este tampoco, este tampoco Entonces bueno, aquí como pueden ver Al azar yo he creado un cubo que pues de plano No se mueve, está bloqueado en todos lados Y pues no se puede mover Pero por ejemplo Ustedes podrían haber quitado estas Y nada más este Vamos a quitarlas Esta vamos a quitarla Y aquí vamos a poner pues verdes normales, ¿no? Por ejemplo un verde aquí Y otro verde acá Esto por ejemplo aquí sería un cubo Que nada más se mueve la parte de arriba Porque pues no se puede mover para abajo Porque está esta Y esta no se puede mover Porque pues está bloqueada aquí, ¿no? Entonces el chiste es que ustedes pueden hacer Tantos bloqueos como ustedes quieran Y hacer pues diferentes cubos Por ejemplo hoy bloquean nada más esta parte Otro día bloquean otra parte Y todo, ¿no? Sin duda un cubo muy bonito Y las tiles pues son de plástico Pero pues plástico bueno, ¿no? Por ejemplo aquí se ve el plástico Ahí dice Cube Twist Se ve muy bien Por ejemplo aquí están las tapitas Este, no las he apretado muy duro Para que no queden así muy planas Y luego cuesta trabajo quitarlas Las se ponen así Pero si entran todas bien Me hubiera gustado que en estas Que son individuales Hubiera, no sé Una C y una T De Cube Twist o algo así Porque la marca solamente aparece en estas grandes Por ejemplo dice Cube Twist O en esta Cube Twist Hasta en la de 2x2 aparece, ¿no? Bueno en la de 2 Y en la de 3 Pero en la chiquisita pues no aparece Hubiera estado bien Y pues la textura que tiene Me recuerda a los gem De Shensho Que son así más o menos Y pues los colores son brillantes Y bonitos Estos colores están muy bonitos Este también Este también Este está un poco más apagado Hubiera estado padre Que fuera un poco más brillante Pero se ve muy bien Este cubo De hecho ya Lo creé desde hace tiempo Y por fin ya Aquí está Y pues aquí están todas las piezas No sé cuántas serán Pero pues sí son varias Para poder hacer todos los tipos De combinaciones y todo Esta es la versión 2 Por si ustedes quieren comprarla Pues pidan la versión 2 Porque la versión 1 Pues les va a faltar una que otra pieza Para poder hacer este Este los tipos de De bandajes, ¿no? De bloqueos y todo eso Me hubiera gustado No sé si haya otra versión Creo que no Pero que hubiera una versión Que fuera Que hubiera una L, ¿no? O sea que fuera Aquí y acá Pero pues bueno Si hay una L Pues es lo mismo Que si fuera un cuadro, ¿no? Pero pues igual Se hubiera visto bonito Que bien Me gustó Está padre Está muy bien Pues está genial Este cubo Me gustó mucho Ya le tenía ganas Y pues ya Por fin ya está aquí Y pues este cubo Viene de parte de cubos cubic Y pues si ustedes lo quieren Pues pueden conseguirlo ahí O demás cubos que venden Y todo eso Porque pues hay de todo, ¿no? Entonces Pues ahí se los recomiendo Si quieren este Que se ve genial Está de lujo Y Miren todas estas piecitas Que chido Parecen como si fueran de Lego Y pues eso es todo en este video Suscríbanse Denle like Compartan En la información Ahí les dejo Pues la información Para que puedan contactar A Cubos Cubic Y pues pedirles cubos O este O demás cubos que hay, ¿no? Y pues eso es todo en este video Denle like Y ¡Sigan cubiando!